Amiguis, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estén viendo este video, oigan, nos vemos otra vez por estos rumbos, por estos lares, y amiguis, lo prometido es deuda, les dije que les iba a traer de despensa, o sea, de shopping de despensa, o sea, de compras, cuando hiciera la despensa de, pues de todo lo que me faltaba, oigan, el refri, yo se los enseñé en el video pasado, o sea, ayer, se los enseñé vacío completamente, pero al esposo finalmente ya le pagaron los vales de despensa, entonces ahorita yo soy la señora más feliz de este mundo, porque ya podemos comprar todo lo que necesitamos, de hecho, estoy agarrando la bolsa, me voy a llevar dos, otra más, bueno, me voy a llevar esta, estas dos, oigan, vienen tres, me voy a llevar estas tres, porque, oigan, si me hace falta mucha, mucha despensa, y ahorita que no va, y bueno, o sea, ya supuestamente ya salieron de vacaciones, ¿verdad? No va, ya no va, pero Porfirio sí está yendo, pero nada más, va un ratito a la escuela, pues y me piden de comer a cada rato. Entonces, mi idea es surtir para estas vacaciones, o sea, sí surtir en gran cantidad, para que me dure este mes, de perdido a este mes, amiguis, y pues tenerles comida. Vean este refri, o sea, vean esto, vean esto, las frutas, lo que compré ayer en el mercadito, ahí está, pero de ahí en fuera todo está solo, o sea, no tengo, no tengo nada, no tengo huevos, ya nos acabamos los huevos, hay unos quesillos, no tengo nada. O sea, ni mayonesa, miren, necesito mayonesa, necesito latas de algunas que otras cosas, ay, amiguis, entonces, oigan, ya no sé si esta crema jale. Seis de julio, uy, se me hace que voy a tener que comprar otra. Yo creo que también voy a comprar algo más de aquí, chiles, serrano, cosas de esas, y, ay, también espero alcanzar a llegar a la carnicería, porque quiero pollo, quiero pollito. Aquí tengo pescado, salmón, carne molida, camarones, ¿qué más? Pues ya. Oigan, esto está muy inflado. ¿Será normal? Ay, no sé, ya me he dado miedo, pero bueno. Después checo eso de los camarones. No sé por qué pienso que esos camarones ya no jalan. La bolsa está sospechosamente muy inflada y eso no me da muy buena espina, pero lo estaré checando al ratito mañana. Oigan, por lo pronto ya me voy porque ya me están esperando allá afuera. No va Porfirio y el esposo. El esposo va llegando de trabajar, por eso apenas vamos a hacer esto de la despensa, porque pues así los dos vemos que compramos, que esto, que el otro, y la verdad a mí no me gusta ir sola a comprar despensa. Entonces, ya nos vamos, ya nos vamos. Necesito comprar arroz también, enlatados, varias cosas. Vámonos, ya. Ya se me estaban olvidando los recibos, oigan, ya. Aquí los llevo. Parada número uno, pagar esto ya. Parada número dos, amigas, ya pagamos lo que teníamos que pagar. ¡Sams! ¡Sams! Muy bien, amigas, pues ya salimos del Sams. Estaba así de lleno. ¡Horrible, horrible, horrible! Yo pensé que no iba a haber tanta gente, pues, porque ya es más tardecito. Pero no, si estaba muy lleno. Ya ahorita vamos aquí al Walmart. El esposo movió el carro del lugar, porque literal el Sams y el Walmart están pegados. Pero ya vamos a ver qué tan lleno está acá. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias! 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 Amiguis, finalmente llegamos a la casa. Hogar, dulce hogar. Oigan, ya tengo hambre. Pero les voy a enseñar primero... Bueno, ya tenemos hambre todos. Pero les quiero enseñar primero lo que estuvimos comprando. Decirles cuánto nos estuvimos gastando para todo esto. Y guardarlo. Y ya ahora sí cenar. De este lado está todo lo que estuvimos comprando de comida. De comida que va en el refri guardado. Y acá, mis, hay todavía más. Entonces, pues déjenme se los enseño. Todo lo de Walmart, todo lo de Sam's, ya está todo revuelto. Entonces, les voy a estar enseñando. Y vayan adivinando cuánto creen que gastamos en esta despensa. Oigan, sí se me hizo bastante. Por este lado estuve comprando el pan. Oigan, esto se me antojó bastante en el Sam's. Están rellenos de queso Philadelphia. Entonces, qué rico. Bueno, queso crema. No sé si Philadelphia, pero queso crema sí. Papitas sabritas. Que aquí estaba la promo de 2% y tanto. Pero me gusta porque son de las bolsas grandes. Acá estuve comprando arroz, frijol y esta pasta de coditos. Cereal de este y cereal de este de atrás. Oigan, esto está con ganas. Porque a Novaya Porfirio les gusta como snack. Las puras... Pues el puro cereal. No sé cómo explicarles. Son como mini galletitas. Esto está bien padre. Dos media cremas Lalas. Estuve comprando crema. Porque la que ya tengo aquí ya se echó a perder, creo. O ya se va a echar a perder. Mostaza. Queso amarillo de la villita. Queso panela. De la marca Estachén. Dos latas de media crema. Este queso mozzarella. Porque tengo ganas de hacer una lasaña. Esta ensalada. Así como que... Pues lechuga, hombre. Lechuga. Yo le digo lechuga ya lavada. Pero dice ensalada italiana. Danoninos, amiguis. Para Novaya Porfirio. Gelatinas de la marca Lala. Y este mayonesón. Este paquetón de mayonesa. Porque aquí comemos mucha mayonesa. Por cierto, ya que les dije estas dos cosas. Ya las voy a meter al refri. Porque sí me preocupan bastante. El calor, amiguis. Aquí está, pero horrible. Entonces, sí. O sea, ya. Es un momento. Y también de una vez esto y esto. Por este lado, amiguis. Estuve comprando este champú. De la marca Pantene. Ahí en el Sams. Anticaída. Porque, oigan. Cómo se me cae el pelo. Pero bueno. Eso siempre ha sido toda la vida. Compré estos dos Clorox. En gel. Compré este desmaquillante. Porque es el que yo utilizo. Amiguis. Es el único que utilizo. Y he utilizado por años. Por años. Casi casi desde que salió este. Lo he utilizado. Está muy bueno. Se los recomiendo mucho. Para retirar maquillaje. A prueba de agua. También, amiguis. Huevito. Ahí en el Sams. Estas dos. Lechitas de la marca Hershey's. Oigan. Traen bastantes. Traen un chorro. Pero bastantes. Vean nada más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Aquí dice. Veintisiete piezas. Entonces. No, amiguis. Esto no dura el mes. O hasta más. También. Estas galletas en el Sams. Saben bien ricas. Oigan. No saben. Me encantan. Y sí son nutritivas. Entonces. Son de avena. Y son de chispas de chocolate. De granola. O de nuez. Traen las tres. Ahí están. Están riquísimas. Se las recomiendo mucho. Ahí en el Sams. Esponjas para los trastes. Estas dos. Cepillos de dientes. Guantes de látex. Hasta la doqui. Y la navi. Salieron ajuareadas, amiguis. Compre esta. Estos sobres. De dockschau. De purina dockschau. De liptons. Porque no había. Pues mi vicio, amiguis. No había coquita en el Sams. Entonces pues me traje esto. Pau Pau. Para Nova y para Porfirio. Y también a veces yo tomo ahí. También el esposo. Saben bien ricos. Estos jabones. También que los compramos en Sam. Trae ocho barras familiares. Creo que costó como 120 pesos. Estos jabones. Y lo último. Por este lado. Compré dos pepinos. Ahí en el Walmart. Que déjenme les digo. Que estaba muy feo. La curruta y la verdura. Pensé. Pensaba yo comprar algo más ahí. Como tomate. Chile serrano. Pero no. Estas toallitas de Clorox. Eh. Bueno. Sin cloro. Pero son de la marca Cloralex. Porque me gusta traerlas en la bolsa. Y aguas. Amiguis. Aguas. Nada más encontramos estas. No había. Estaba de que. Literal. Escaso. Esto del agua. Prácticamente. Eso fue lo que estuvimos comprando. En Sam's. Y en el Walmart. Ya no fuimos a ninguna otra tienda. Bueno. Al principio fuimos al HB. A pagar los recibos. Porque ahí me gusta pagarlos. Porque normalmente. Creo que ahí no cobran comisión. Creo. Y ya les he dicho. Que yo soy como que muy a la antigüita. Necesito pagar los recibos. Así de que. En físico. Eso de pagarlos en línea. Como que si me. Me estresa un poquito. Y no confío. Pienso que a veces no. No se van a pagar. Pero bueno. Ese es otro tema. Obviamente. Mucha de esta despensa. Es para. Todas estas vacaciones. De nuevo y de porfirio. O sea. Hace un mes. Más o menos. Un poquito más. Un poquito menos. Para ya tener aquí. Que botanear. Que languciar. Así como dicen. Porque. Híjole. Yo no sé si tienen hijos. Nietos. Sobrinos. Que cuando los tienen en casa. Quieren comer. Pero quieren comerse todo. Quieren comerse todo. Lo que encuentran. Entonces. Ya tengo que darles de merendar. Entre comidas. Obviamente con fruta y con verdura. Que déjenme les cuento. Que ayer que fui al mercadito. No sé si vieron ese vídeo. Si no lo han visto aquí. Se los voy a dejar. Pues no alcancé a comprar muchas cosas. Porque pues. Literal. Todos. Todos los puestos se fueron. Se fueron. Huyeron. Porque parecía que iba a llover. Que se venía la tormenta. Los relámpagos. Todo a la mera hora. Miren. Ni llovió. Entonces quiero regresar. El día de mañana al mercadito. A comprar las cosas que me faltaron. Y obviamente la fruta y la verdura. Pues esa. Se tiene que estar como que resurtiendo. Pues cada semana. Porque pues. Se acaba. Obviamente también para darle su frutita partidita. Como el meloncito que estuve comprando. Que la manzanita. Que la jícama. Que todo eso. Y amiguis. Es que también se antoja. Se antoja todo ese mugrerillo. Se antoja. No. Ustedes me pueden decir que no. Pero yo estoy segura. Que si. Aparte amiguis. Son vacaciones. Hay que disfrutarlas. Tienen que disfrutarlas. Comiendo. Pero miren. Bien rico. Cero sano. Pero bien rico. Yo sé que me van a decir que compré puro mugrero. Ya sé. Ya sé. Ya me lo han dicho amiguis. Pero no es un canal de nutrición. No es un canal de nutrición. Déjenme ya de una vez guardo todo. Porque todavía tengo cosas frías. Que por allá estoy viendo. Creo que la crema. Y esas cosas. Y ya. No. No creo guardar todo. Pero vamos a hacer lo posible. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oigan, quiero que vean esto. Como buena mamá mexicana ahorradora, ya le había echado agua. ¡Agua al champú a mis! Porque ya no tenía. Y pues la única forma de hacerlo rendir es con agua. Ya es pura agua. Ya me estaba tallando literal con agua. Pero pues no pasa nada. No pasa nada. Ya por unos días no pasa nada. Amis, ya finalmente terminamos de guardar todo, todo, todo. Tanto el esposo como yo. De organizar. Yo pensé que no lo íbamos a hacer. Y sí, el esposo se agachó. Es que lo que más, lo más difícil es guardar todas las cosas de plástico. Que los jugos, que esto, que el otro. Porque se tiene que agachar y guardarlo en esa esquinita. Está profunda, pero está bien difícil. Y yo ahí, la verdad, yo no me meto. Ya me estoy comiendo este pan. Oigan, está buenísimo. Vean, miren. Vean esto, está goni-goni así. Como que, ay, no sé cómo decirles. Bien suavecito, vean. Está muy rico. Chequé que fuera pan hecho hoy. Y ahí está, vean. Cinco de julio. Buenísimo. Amigos, por lo pronto yo aquí me despido ya. Muchísimas gracias por habernos acompañado otro día más. Ya saben, suscríbanse. Ah, vean. Yo ya me estoy despidiendo y no les he dicho cuánto gastamos en toda esta despensa. Que les digo, a mi parecer sí se me hizo mucho. Se me hizo mucho, aunque cuando sí es mucho, pues comida, muchos líquidos. Que ahorita es lo que más necesita uno, muchos líquidos. Pues sí, mucho para el angustiar. Se me hizo bien y estoy segura que me va a durar mucho tiempo todo esto. Porque no es como que no lo acabemos luego luego. En Sam's nos estuvimos gastando $2,100 pesos. Y en Walmart nos estuvimos gastando $950 pesos. O sea, alrededor de $3,000 pesos fue lo que estuvimos gastando en todo lo que compramos. Yo siento que estuvo muy bien porque sí nos trajimos muchísimas cosas. Y estoy segura que me va a durar para estas vacaciones. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ya saben, suscríbanse si aún no están suscritos. Denle like a este video si les gustó. Y si no, pues también denle like, también denle like. Síganme en Insta. Cuando no andamos por aquí, andamos por allá. Oiga, se me está atorando el pan. Yo necesito... Yo con el pan, oigan, necesito mi coquita. Y si tengo coquita de reserva. Aunque yo quería comprar, tengo mi coquita de reserva. Entonces, ay, la metí al congelador. Provechito, amiguitos. Están comiendo, desayunando, merendando, todo lo que termine andando. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.